Muy buenas, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marce, naturópata y comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo anterior aprendimos qué son los metales pesados, dónde se encuentran y cómo reducir su consumo. Hoy te voy a explicar cómo podemos ayudar a nuestro organismo a eliminarlos correctamente y permitir así que no produzcan sus indeseables defectos. Continúa conmigo en este vídeo para aprender más sobre depuración de metales pesados. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En el vídeo anterior vimos cómo uno de los principales problemas de los metales pesados es su capacidad de acumulación, Cómo se encuentran de forma muy generalizada a nuestro alrededor, evitarlos completamente es prácticamente imposible. Pero sí podemos ayudar a nuestro organismo a eliminarlos de forma efectiva. Para ello necesitamos, en primer lugar, un agente quelante. La palabra quelación proviene del griego chele, pinza, que ilustra cómo la gente va a agarrarse al tóxico. Nuestro agente quelante va a formar un complejo con el metal pesado, va a estabilizarlo, impedir su almacén y a permitir su eliminación. En salud natural tenemos un compuesto quelante con alta efectividad que es la clorela. Esta microalga de agua dulce tiene altas cantidades de esporopolenina, un compuesto con alta capacidad quelante que ayuda a la eliminación de metales pesados. Sus buenas cantidades de clorofila también ayudan a la eliminación de dioxinas, otro tóxico habitual en nuestra alimentación. Es muy importante que usemos clorela de alta calidad, con la membrana rota y que la usemos según las recomendaciones de nuestro profesional de referencia o el laboratorio en cuestión. Mi marca favorita de clorela es sin duda Vitae. Y por ejemplo, esta clorela de 200 miligramos, que contiene una buena cantidad de comprimidos para hacer un tratamiento consistente. Ya que para hacer una eliminación efectiva necesitamos tomar esta microalga durante al menos un par de meses. Pero a la vez que procedemos a la quelación de metales, necesitamos ayudar a nuestros órganos eliminadores, los que se van a encargar de la eliminación final de los metales. Y como órgano protagonista de la eliminación tenemos al hígado. El hígado depura en dos fases. Una primera donde principalmente oxida los compuestos y los convierte en sustancias intermedias activas. Fruto de esta fase se generan muchos radicales libres, lo que significa que cuando iniciemos nuestra limpieza de metales, es muy importante acompañarla de la toma de antioxidantes, como vitaminas C, E, A, glutatión, zinc o selenio, entre otros. Podemos incrementar el consumo de alimentos crudos, vegetales de colores vivos y tomar unas 2-3 nueces de Brasil al día para tener más antioxidantes. Y un antioxidante interesante puede ser el resveratrol de Naturitas. En la segunda fase el hígado conjuga las sustancias resultantes de la fase 1 con otras sustancias para acabar excretándolas por orina o bilis. Para facilitar esta fase hay nutrientes importantes como las vitaminas B12, B6 o el ácido fólico, el glutatión o el azufre. Os recomiendo el Vitarly Cleanse de Vitae, que incluye productos tanto de fase 1 como de fase 2 hepática o bien el cardomariano de soria natural. Una planta que protege el hígado y fomenta su acción, como os conté en el vídeo dedicado a él. Es muy importante que durante la toma de chlorela tomemos también estos productos de forma conjunta. Otros consejos importantes durante la eliminación de metales pesados es hacer una toma de agua de unos 8 vasos al día. Es muy importante para favorecer la eliminación. También podemos ayudarnos de la actividad física para movilizar toxinas y eliminarlas por la sudoración. Si en cualquier momento de la eliminación aparece cansancio, dolor de cabeza o otro síntoma, es importante que revisemos estos consejos. Y si aún así persiste, consultar con un profesional que os pueda aconsejar cómo hacer esta limpieza de metales de una forma adaptada a vosotros. También os aconsejo realizar al menos una vez al año una eliminación de metales para tener niveles bajos de estos. Como habéis visto, los metales pesados son una familia de tóxicos habituales en nuestra vida. Poner en práctica los consejos que ayudan a disminuir su consumo son una gran práctica de salud para evitar su acumulación. Espero que te haya gustado toda esta información y que la puedas poner en práctica. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!